Buenas chicos, vamos con la práctica número 7. En esta ocasión lo que vamos a diseñar va a ser un engranaje que también nos será útil para los proyectos venideros. La rueda o la circunferencia que va a tener nuestro engranaje será 40 milímetros y la altura en este caso la vamos a dejar en 8. Una vez que lo tenemos lo apartamos, lo echamos a un lado y vamos a fabricar los dientes. Para ello también me empleo la figura del cilindro pero con unas dimensiones un tanto especiales. De ancho le vamos a dar 10 y de grosor 2. Una vez que lo tenga, para que lo veáis, vamos a cambiarle el color para que se aprecie la diferencia entre los dientes y la rueda. Ahora, alineamos solamente en este sentido y vamos a hacer avanzar el diente con las flechas del teclado hasta que justo entre la mitad. Para eso se puede apreciar que tiene dibujado el eje hasta que llegue hasta el eje aproximadamente. Cambiamos también la altura, 8 hemos dicho, perfecto. Una vez que tenemos, le damos a duplicar. Fijaros que podemos pinchar al icono o podemos pulsar las teclas CTRL D. Bueno, en este caso voy a pinchar y voy a arrastrar, ¿cuánto? Menos 40 y aquí 0. De esta forma lo sitúo justo en el diámetro opuesto. Pico fuera, vuelvo a seleccionar. Y para seleccionar dos figuras, tengo que pulsar la tecla de mayúsculas, la tecla que tiene la flechita hacia arriba del teclado. Le doy a duplicar y a girar. ¿Cuánto lo vamos a girar? 10 grados. ¿Veis? Me aparece un segundo juego de dientes. Bueno, pues en lugar de dar todo el tiempo al icono, voy a utilizar las teclas CTRL D. Y veréis lo que ocurre. Me repite la última acción que he realizado. CTRL D, CTRL D. Así hasta completar la circunferencia. Una más. Y creo que una más. Perfecto. Vamos a ver una vista aérea para ver cómo queda. Pico fuera. Unimos ambas figuras. A ver cómo queda. Veis qué buena pinta tiene. Bueno, solo me falta hacerle el orificio central. Para ello, como siempre, un cilindro al cual daremos las dimensiones que tiene nuestro eje. Yo, por ejemplo, voy a tomar 5 milímetros. Perdón. Se me ha ido la medida. Ahora. 5 milímetros aquí. Y 5 milímetros aquí. Pincho fuera. Y alineo en el centro. Aquí. Y aquí. 1. Listo. Pongo el nombre de la práctica. 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 7 y tus iniciales. Pico fuera. Y ya hemos terminado. Solamente me falta exportarla. Como STL. Para poder subirla a la Moodle. Una cosita más. Antes de terminar. Habéis visto que he dado 10 grados para la duplicidad de los dientes. Esto se debe a que previamente he calculado el paso que iba a tener cada diente. Si queremos fabricar otra polea de menores o mayores dimensiones, tenemos que hacer que este cálculo previo, como hemos visto en la clase de mecanismos. Venga chicos, hasta la semana que viene.